Rico, Levi es rico, este, Josué, no, humilde, también es rico Si ustedes son ricos Si dice Gus, Gus, ¿por qué rayas me pegas si somos del mismo equipo, parco? Mira, qué bueno que te pegaste Por pegarle a tu propio equipo, Gus Eso es, por pegarle a tu propio Ya, o sea, que no hay otra final O sea, Stumul Guys, que no hay otra final O sea, ya me aburrí de jugar puro espacio Esta si no es que la quinta o la sexta vez que nos sale espacio O sea, habiendo tantos mapas, nos toca el mismo otra vez Ya, aburre jugar el mismo De final Nah, qué flojera jugar el mismo mapa Primera victoria para los mismos Pues yo también, la verdad es que, o sea No es que no me guste el espacio Pero tantas partidas en el espacio, la verdad es Ya me iba a ir a otro juego Si volví a tocar espacio, me iba a ir a otro juego Porque en serio, ya me aburrí de jugar puro espacio Seis partidas en el espacio Seis finales Eh, está bien Ya, por lo menos otro mapa Viendo tantos mapas Y toca siempre el mismo Ay, mugre José No, 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 no Ay, ay Estuvo cerca Me alcancé a pescar Sabes, hola Que no funciona si los dos corremos Gracias, hola Muchas gracias por comerte todas las líneas Te lo agradezco Eres un crack Mugre, hola Ya perdí Por su culpa Se compren todas las líneas de ese lado Van a ganar Van a ganar magos Espacio Con ellos me gusta Hey, gracias Jordi Síguenos aquí en Trovo Que faltan cuatro personas Para un sorteo de cien gemas Espacio, Levi Espacio Somos equipo Miren, uno por uno Uno por uno ¿Cuál es la prisa? Si somos equipo Somos equipo ¿Cuál es la prisa? Miren, estos están corriendo como locos Somos equipo Somos equipo ¿Para qué no...? No se cajeron ¿Para qué nos quitamos las placas nosotros mismos? Si somos equipos ¿Para qué nos quitamos las placas? ¿Para qué nos quitamos las placas? ¿Para qué nos quitamos las placas? ¡Victoria! ¡Otra victoria mía! ¡Una en el espacio y una en Honeydrop! Vamos Dos a uno Dos a seis O sea, nunca había tocado Laser Tracer Y cuando no paso, toca No, este juego no me quiere Ya no me quiere este juego Ay, tanto tiempo Más de una hora Una hora y media llevamos de directo ¿Sí, verdad? Una hora y media Y nunca no había tocado final de Laser Tracer Y no paso Y no paso Y no paso, la verdad ¡Qué vergüenza! Vamos a ver Mira, vamos a ver a Juan También es multiclan Está en TKN y está en C11 Bueno, vamos a seguir a hablar Pues pégale tú primero, Josué Pégale tú primero Buena, hola, buena Ya nada más te falta El marrano de Dogues Ah, quién sabe si le ganes Hola Dogues es muy bueno con los puños Y es que los dos están contra ti No, no creo que lo Bueno, a ver Me callo, pero Es que vas contra dos buenos de los puños Y ese te va a rematar Ah, ya Pégense entre ustedes, por favor Dogues y FBI Se pueden pegar entre ustedes Y a ver quién gana con el mejor puño Pero pégale Nah, se funó Bueno, dos a dos chicos Última partida del versus Y nos vamos a los minijuegos Vamos, vamos, vamos Que esto define el versus Esta partida Define el versus Mira, salimos En una posición maravillosa El problema Son los puños Qué marranos somos Qué marranos somos Ya no ganan magos Ah, abiertos, hola Abiertos, hola Hola, hola Esto es trabajo en equipo Me hizo ganar las tres partidas del versus Gracias, hola Mira Te doy un besosado Bueno, pues vamos a hacer minijuegos Adiós ¡Gracias!